Soy Latino Estoy aquí y estoy con vos De qué momento empezó la acción Y me dices que ya no puedes más Yo te digo aguanta todo Va, va, va Va, va No puedo más nada Me harán callar Voy a olvidar y no puedo parar Va, va No puedo más nada Me harán callar Nunca voy a olvidar y no puedo parar Si quieres verte puedes asomar No te asusta ver la realidad Podrás gober o tal vez esconder Pero gritando juntos podrás comprender Va, va, va No puedo más nada Me harán callar Voy a olvidar y no puedo parar Va, va No puedo más nada Me harán callar Voy a olvidar y no puedo parar Yo soy Latino Yo soy Latino No puedo más nada Voy a olvidar y no puedo parar No puedo más nada Me harán callar Voy a olvidar y no puedo parar Yo sé lo que quieres y lo que quieras Lo que quieras yo te lo daré Y aunque estés muy lejos Siento que no puedo hacer Que no puedo parar No puede jamás No puedo más nada Me harán callar Voy a olvidar y no puedo parar No puedo más nada Me harán callar Voy a olvidar y no puedo más nada Voy a olvidar y no puedo parar Y hablar Chao, burro Muchísimas gracias por venir a esta noche En cinco minutos Miguel Zabaleta Se han cerrado las puertas con llaves Se quedan todos ahí Pero las 500 personas más van a entrar en este momento Gracias, los queremos